Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director de Parainvidentes.info. Hoy valoramos los seis primeros meses de este año 2020 en cuanto a la tramitación de expedientes de nacionalidad española por residencia. No te lo pierdas. Y como siempre, te animamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos publicando aquí en nuestro portal, vídeos prácticamente a diario, directos todas las semanas. No dejes de suscribirte, activa las notificaciones, déjanos un comentario, un like si este vídeo te ha parecido interesante y si te queda alguna duda, repito, déjanos un comentario que estaremos encantados de intentar responderte tus consultas. Sin más, hoy nos metemos de lleno a valorar el estado actual de los procedimientos de nacionalidad. ¿Qué ha pasado en estos primeros seis meses? Estos primeros seis meses de este año marcados por la crisis del coronavirus y cómo todo esto ha afectado a los expedientes de nacionalidad. Pues bien, si tuviera que resumir estos seis primeros meses de este año 2020 con respecto a los procedimientos de nacionalidad, yo diría que estamos atascados. Estamos atascados. Es decir, si el año pasado, el año 2019, vimos muchísimo movimiento en los últimos seis meses, desde el verano hasta final del 2019, hasta diciembre, muchísimo movimiento con el plan de choque, muchísimas resoluciones. Prácticamente nosotros todos los días publicábamos en nuestro portal la información de todos los expedientes que teníamos resueltos. Este 2020 se caracteriza sin duda por la falta de resoluciones, por la ausencia de resoluciones de forma, vamos a decir, masiva, de procedimientos de nacionalidad. Hemos notado una escasez total y absoluta de resoluciones. Muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas. Son muchísimos más los expedientes. Para que os hagáis una idea, en nuestra oficina presentamos muchísimos más expedientes en este año 2020 de los que se nos están resolviendo. Ya de este año 2020 que no se ha resuelto nada. Es decir, nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún expediente presentado en este año 2020 que se haya resuelto en este mismo año 2020. Que alguno habrá, pero nosotros que presentamos muchos no tenemos. Particularmente nosotros no tenemos. Y los que se vienen resolviendo son a cuenta gotas. Salen algunos de contenciosos, salen algunos también de procedimientos de 2016, de 2017, pero no con la alegría a la que nos acostumbró ese plan de choque. Ha habido también efectivamente un parón importante desde marzo, ¿de acuerdo? Y esto ha afectado sin duda al Ministerio de Justicia. Pero ya sabéis que el propio Ministerio de Justicia reactivó sus procedimientos y ha seguido tramitando procedimientos. Lo que pasa es que, como os digo, no hemos visto un movimiento significativo. El propio Ministerio de Justicia admitía hace unos días que está atascado, ¿vale? Que no dan abasto, ¿vale? Es decir, es comprensible porque tienen pocos recursos personales y materiales para hacer frente a los que parece que son casi 300.276 o 279.000 expedientes atascados a día de hoy en el Ministerio de Justicia. Esos son muchos procedimientos, muchos procedimientos. Se han puesto en marcha, bueno, convenios con una empresa para agilizar el tema de los contenciosos, para agilizar en general el funcionamiento del Ministerio, pero todavía no estamos viendo, todavía no estamos viendo los efectos que estos convenios con esta empresa o estos contratos que se han realizado por parte del Ministerio van a tener en los procedimientos. También se habló hace apenas un mes y medio de, bueno, de la intención de poner en marcha un nuevo plan de choque para que en este mismo año 2020, a partir de ahora, durante el verano y hasta el final de año, pues bueno, se produjera una situación parecida a la del año pasado en la que muchísimos expedientes se resolvieron algunos en menos de 20 días y estamos esperando a que esto se produzca. Pero, si tenemos que echar la vista atrás y desde el año 2000, junio o julio del año 2020 hasta enero, lo que son los primeros seis meses del año, la idea principal es que todo está muy parado. Porque cuando decimos todo, es todo. Los procedimientos presentados por vía telemática están bastante parados, que son prácticamente los únicos que andan, los de registro civil poquísimos y como muchos algunos antiguos del 2015, ¿vale? O incluso más antiguos y los que se han presentado por registro civil, registro público, pues paradísimos salvo los que se han interpuesto contencioso que algunos han salido. Pero en modo alguno resoluciones que denoten una cierta alegría o una cierta actividad que nos haga pensar que, bueno, que esto se reactiva y que esto pronto nos vamos a poner al día. Mientras tanto, los abogados como yo, pues seguimos trabajando, en muchos casos, interponiendo demandas judiciales para intentar reactivar esos procedimientos administrativos. Y, bueno, confiando, confiando en que en breve se ponga en marcha ese plan, ese tan ansiado plan de choque y podamos ver algo más de alegría en las resoluciones. Somos conscientes, sin duda, de que en el Ministerio de Justicia están a tope, le faltan recursos y tampoco se los ponemos a nosotros fácil, ¿no? Porque nosotros presentamos muchos expedientes, presentamos muchos recursos y, bueno, como es nuestro derecho, ¿no? Pero, bueno, confiamos en que la situación cambie en breve y podamos dar noticias diferentes a las que hoy estamos dando aquí en parainvidantes.info. No olvides suscribirte a nuestro canal porque cualquier novedad, cualquier novedad, te iremos avisando por este medio.